Es la primera edición de la Cordilla del Viento, pero venimos trabajando esto desde hace tres años, esta es la cuarta edición. Nos iniciamos con los coros en las iglesias de todo lo que es Salco Atitán, Apaneca, Ataco, Huayúa y San José de la Majada. Seguimos firmes y fuertes con este grupo de pueblos que nos brindan y nos abren las puertas de nuestras iglesias coloniales, porque esta es una de las bases que se puedan venir y disfrutar de lo que eran los ecos, pero ahora son reales, de lo que son los coros, porque en la iglesia hay un espacio especial y la acústica para escuchar los coros. Tenemos nueve eventos, iniciamos este sábado 2 de noviembre y finalizamos el 15 de diciembre con lo que es tradicionalmente los coros navideños, los villancicos. Tenemos una cartelera muy amplia porque ya vamos incorporando artistas plásticos y también exposición de pintura y tendremos por primera vez a nuestro barista nacional que ganó la competencia de este año y va a representarnos en la competencia internacional en Indonesia. Este café está ubicado en Huayúa y Coffee Roasters va a abrir sus puertas, ahí vamos a tener lo que es la presentación de un libro y va a estar mostrando el método de café y luego los coros. Entonces siempre va a haber una presentación de arte plástica o de libro y lo que es los coros y por supuesto que la misa. Quisiera a continuación pasar a presentar a Patti Salaberría, que es uno de los bastiones, de los pilares más fuertes que tenemos en este caminar. Ella creyó en este proyecto desde un inicio y con su entusiasmo, su creatividad y su corazón que nos ha abierto a esta gestión y pues es una de las líderes y creyentes firmes de este festival y ella nos apoya también con lo que es su arte que es la escultura. Pues hemos trabajado sin saber la magnitud a la que íbamos a crecer porque empezamos de a poquito, pero ya ahora ya es algo ya grande. Imagínense, tenemos aquí cuántos periodistas para que nos promuevan, ¿verdad? Y quiero hablar que voy a tener el 16, sábado 16 de noviembre, mi nueva exposición de escultura en Salcoatitán, en Los Patios. Entonces, todos quedan cordialmente invitados, no sólo la voy a tener ese día, sino que va a llegar hasta fin de diciembre, ¿verdad? Y pues los invito a todos a visitarme y a conocer mi trabajo. Bueno, es un placer realmente cantar siempre en Son Sonate, en Huayúa, ¿verdad? Y en todas sus iglesias de alrededores, que más de alguna vez ya hemos ido. También participamos como Coro Filarmónico de El Salvador en la edición del año pasado. Aprovechando esta oportunidad, el Coro Filarmónico ha invitado a realizar un encuentro coral con un coro extranjero. El Coro de la Escuela Municipal de Música de San Rafael de Heredia, Costa Rica. Entonces, enriqueciendo realmente la cultura coral, ¿verdad? Tal cual esta rama del arte, aprovechamos para que el país y todos los asistentes al festival puedan ver la calidad de la música coral en el extranjero. Pero, ¿verdad? Si bien no compararse, pero sí ver el ideal, tener un ideal de hacia dónde ir, hacia dónde crecer. Entonces, bueno, nos acompañará este coro con músicos profesionales o a pocos pasos de profesionalizarse, ya que es un coro pre-universitario. Algunos de ellos ya son universitarios y otros profesionales. Tenemos seis fines de semana, pero realmente son más grupos y es una representación de lo que se está haciendo de alguna manera en el país y con los principales exponentes de cada rama. Por ejemplo, el primer evento tenemos el Duoto Sabia, que es una agrupación que originalmente es arpa y clarinete, pero se va a incorporar un chelo y un artista, un narrador, una narradora, y va a ser un programa de solo música salvadoreña para este grupo que es bastante extraño, pero son obras escritas principalmente para el grupo. Luego, el siguiente fin de semana está el coro de Costa Rica, que acaba de denunciar Sebastián. Luego, la siguiente semana, a la vez de la exposición de Patti, hay un concierto de guitarra de Michael Álvarez, un guitarista que estudié en Cuba y también uno de los principales guitarristas salvadoreños. Luego, la siguiente semana tenemos dos eventos, sábado y domingo. Ah, no, viene Rigel, ya me acordé. Es el ensamble vocal Rigel con una... Un delicatessen, no, un espectáculo que lleva poesía, lleva canto coral, arreglos originales, que se llama Café, el Último Café, perdón. Luego, la siguiente semana tenemos el coro juvenil del sistema de coros y orquestas, y al día siguiente tenemos el grupo Amalgama, que es un cuarteto de cuerdas, uno de los principales cuartetos de cuerdas, de los dos cuartetos de cuerdas fuertes del país. La siguiente semana tenemos concierto de villancicos con la sociedad coral Yonkubichek, de reciente conformación, pero gente que tiene mucho rato cantando. Y eso es en Apaneca. Y al siguiente día, en Huayú, estaría el coro filarmónico de Sebastián Buros. O sea, es, como les digo, una oferta bastante representativa de la música de calidad que se está haciendo en el país. Y sobre todo los ensambles corales principales de este país, pueden ustedes oírlos en unos escenarios muy idóneos y con muy buena acústica y todo ahí en Huayú. Eso tendría yo que decirles. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo soy Carolina, ya mencionaron mi nombre. Soy de la Asociación Raíces y Senderos en Ataco. Ataco significa lugar de elevados manantiales, ¿verdad? En el idioma náhuatl. Y estamos muy honrados y contentos de participar de este esfuerzo de la cordillera, junto con Ana María, junto con Oscar y los demás, ¿verdad? Referentes culturales de la zona. Les queremos invitar el día 30 de noviembre, en Ataco, se va a llevar adelante una actividad muy, muy interesante. En primer lugar, va a haber la presentación de un libro, un libro de Paulino Espinosa, que se llama Doi Fe. Luego va a estar un concierto del coro de la Universidad Matías Delgado. Y, además, vamos a tener una presentación, esto sí, por parte de nuestra asociación, acerca de las cabezas de jaguar. Las cabezas de jaguar son de origen prehispánico y fueron en El Salvador descubiertas en la zona sur de Aguachapán, Son Sonate y Santa Ana. Son monumentos que nos deben llenar de orgullo por su significado en esa época, ¿verdad? Y se ubican en sitios arqueológicos en la zona, pero que desafortunadamente no se les ha dado, digamos, la divulgación y el lugar, el reconocimiento que merece. Nosotros en la asociación estamos convencidos que un pueblo que recupera su historia se siente orgulloso y se identifica culturalmente. Y esos espacios, ¿verdad? También promueven el arraigo a los lugares de origen. Y eso es muy importante para la cohesión social, ¿verdad? Y por esa razón estamos participando en este esfuerzo desde esa ponencia acerca de las cabezas de jaguar. Varias de ellas fueron estudiadas en ATACO por el arqueólogo Federico Paredes, quien hizo su tesis doctoral acerca de las cabezas de jaguar con la Universidad de Pensilvania. Así es que quedan todos muy invitados el día 30 de noviembre en ATACO, lugar de elevados manantiales.